Si nos muere el amor, tiene febre de frío. La historia de amor y despecho entre la mini Dieter Hoffman, que comenzó en 2014, hoy toma un giro inesperado. Pues la primera persona, no, con quien yo me entregué el cuerpo y alma. ¿Qué? Y es que muchos recuerdan cuando el fan enamorado llegó a cautivar el corazón de la mini. Los besos, los viajes juntos y las caricias en todo momento y lugar, tenían a sus seguidores comiendo canguilicola y con el suspiro en la boca. Sin embargo, tras los duros momentos de la mini durante la pandemia, la historia toma un giro diferente. ¿Acaso revive el amor? La mini fue la primera persona, con quien yo me entregué el cuerpo y alma. ¿Qué? Hackers llevó a la mini a cumplir el sueño de transformarla de Cenicienta a Princesa y le envía un contundente mensaje a su ex fan enamorado. Mire, un hombre no tiene memoria y él no puede estar hablando así de una mujer. No, 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 eso sí no. Dieter, ¿qué te pasa? Tú y yo somos amigos. No puedes andar diciendo, yo sí lo vi, pero él dice que yo he sido de él. No, jamás yo seré de vos, jamás. Déjate cosas, sácate eso de la cabeza. Y bueno amigos, sin duda, el caso de la mini con Dieter continuó. Ustedes lo recordarán allá, hace muchos años, cuando era el famoso fan enamorado. Bueno, el tiempo ha pasado, hoy la mini tuvo ese percance con ese señor, ese mal momento, pero ya la transformamos. Hackers se cagó a dejarla nuevamente como princesa. Y más adelante, vamos a ver un reencuentro entre la mini y Dieter, a ver qué pasa. En todo caso, recordemos que la mini causó sensación en su momento, recordemos que ella tuvo mal de amores. ¿Se acuerdan del rumano? Ese rumano que más de una vez le hizo cositas malas a la mini, que le hacía llorar, que decían que sí, que él se aprovechaba de ella y todo lo demás. Pero en todo caso, pues ella era en ese entonces cama de mi chocolate, pero me acuerdo que hasta la ropa le lavaba, le hacía todas las cosas y este hombre terminó engañándole, dejándola por otra. Sin embargo, la mini supo salir como ave fénix, resurgió de sus cenizas y más tarde aparecieron nuevos galanes y muchos de ellos pretendían el corazón de la mini. Hoy la mini está resurgiendo, vamos a ver qué pasa con ella. Yo espero de todo corazón que realmente esa situación llegue a bien. O sea, se soluciona el problema de aquella persona que supuestamente la estaba tratando de incitar a hacer cosas, porque cosas que no debían, ¿no? Recordemos que hubo una persona que la invitó a la mini para que supuestamente vaya a animar su fiesta y a la hora de la hora lo que quería era hacer cositas malas, como digo yo, y ella vestía de mini. Eso pues la gustó mucho. Vamos a estar en busca de este señor. Bueno, ya está mostrando la pista porque vamos a identificar quién es esta posible persona que quiso hacer esas cositas con la mini y la mini pues la dejó llorando. Además, ella está pensando en poner una demanda hacia este señor que supuestamente intentó abusar de ella de alguna manera, ¿no? Bueno, no pasó nada realmente, simplemente quedaron en palabras, pero está la acción. O sea, muchas veces el deseo o la acción de querer hacer algo es casi como que lo hubiera hecho. En todo caso, pues, la mini supo decir no porque dice que Diosito no le gustan esas cosas malas. Entonces, por eso ya está ahí. Mi querida mini, te queremos mucho. Vamos a apoyarte en la búsqueda de este señor que quiso hacerte sus fiestas malas. Y vamos a estar pendientes de lo que será el próximo regreso con tu próximo reencuentro con Dietrich, que imagino tiene que ser algo bonito. Y esto lo vamos a ver en Hackers más adelante, ¿no? En todo caso, pues, te deseamos lo mejor. Y bueno, reportó para ustedes. ¡Rey Vázquez 1! ¡No!